Estás mirando por la sed, estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubren esta herida Y me dejo más de ti Y la soledad me va a crecer con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti Y me siento solo con mi voz Todo el libro con mi Señor Perderé tu amor Todo lo que nunca veré Como se matura el corazón Todo lo que nunca veré Si tuviera la oportunidad de meter el rumbo de parar Te lloraré Si tuviera la oportunidad de meter el rumbo de parar Una vuelta llena de sentir Y me siento solo con la niebla de este invierno ¿Dónde más me encanta? En la noche del ayer ¿Dónde más me encanta? ¡Gracias! ¡Gracias!